Aquí dirigentes sindicales con 5, 10, 15, 20 y más años encabezando la labor de la CTC desde la base. Los años transcurridos hablan por sí solos de su compromiso y entrega. La ocasión fue propicia para rubricar el juramento de defender las conquistas de la Revolución con la ética y la justicia defendidas por los líderes revolucionarios desde 1868. Desde la parte artística el regalo vino de las manos de los integrantes del CAIN Santiago del Ejército Juvenil del Trabajo. Estos muchachos pusieron a disfrutar a los congregados que con el entusiasmo del proletariado premiaron con su aplauso a quienes más se destacan en su labor. Lo acontecido es expresión del compromiso de los trabajadores del Tercer Frente para empeños superiores. A partir de este momento las acciones tienen como motivación el Congreso de la Organización previsto para enero del próximo año en el 80 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. Kini Castellano y Ernesto López Garcés para Tele Turquino.